Música Los inconformes No están satisfechos con el mundo en que viven, por eso buscan mejorar y aportar un granito de arena en aquellas cosas que entienden que pueden hacer. Buscan la justicia y la practican. Nunca piensan que saben lo suficiente como para dejar de aprender. Todos los días piden a Dios más amor y tolerancia porque no se conforman con un poquito o con pertenecer al grupo promedio. No se satisfacen con experimentar un poquito pues ellos quieren sentir sus corazones rebosantes de amor. A los inconformes no los intimidan las amenazas, luchan a favor de la verdad y trabajan incansablemente por el bien común. Ellos quieren esparcir el mensaje de esperanza, amor y reconciliación por todos los lugares que sea posible. No escatiman esfuerzos cuando se trata de ayudar y hacer el bien. Ellos piensan y planifican novedosas formas para seguir adelante, aun cuando muchas veces sienten el peso del cansancio y la carga de las responsabilidades. Son seres que motivan e inspiran a todo el que pueden sin siquiera percatarse de lo que hacen. Comparando una playa con la vida, los inconformes cuando van a la playa no se conforman con llegar a la orilla. Ellos quieren sumergirse en las profundidades de la vida y vivir intensamente. Los inconformes no venden sus principios ni sus conciencias. Ellos entregan en alma, cuerpo, espíritu, voluntad, corazón y sentimientos a la causa. Ellos no quieren sus vasos medios vacíos o medios llenos. Sus vasos deben estar rebosantes y llenos. Los inconformes no enganchan los guantes, ganan sus victorias y aprenden de sus fracasos. No consiguen una ruta al éxito, sino que ellos mismos trazan porque están conscientes de que andando es que se hace camino. ¿Eres tú un inconforme? Comparte este video. Que tengas un hermoso día. ¡Gracias!